Es un archimillonario que terminó hecho pedazos en una tremenda explosión, pero su cerebro sobrevivió. Su estómago también. Y se lo colocaron al cuerpo de un tonto oso de circo. Yo soy ese cerebro, mi nombre es Héctorado, y un día dominaré al mundo. Doctora Ruina Balística. Bosco. General Ernecio. Malo con carne.